...a ver qué es lo que hacía. Cuando tenía muy claro lo que hacía, entonces lo hacía con una precisión absoluta, como tú has dicho antes. Es decir, no tiene nada que envidiar, sus códigos lingüísticos son distintos, él mueve la cámara de una manera original, como hemos visto en esa secuencia, en que se va montando la cabeza del sobre... del... ¿Cómo se llama? del proxeneta sobre ella, y la vemos aparecer por la derecha y la vamos a aparecer por la izquierda, con una cierta originalidad que a lo mejor puede tapar la intención de lo que están diciendo en ese momento, pero bueno, a Godard quizá le interesa tanto más la manera de poner en escena visualmente una narración que los diálogos, que tampoco suelen ser de gran elevación, excepto el célebre con el filósofo, que también tiene un nivel de actuación bastante grande. De manera que... ¿Entonces hablar es de mortales? La obra de Godard se inserta en esta especie de... de obra abierta, en que todo el entorno suyo lo enriquece hasta el mismo momento de ir a finalizar a Godard. Pero yo creo ahí que hay un elemento que es importante, que es la influencia en este sentido de Renoir. Renoir siempre tuvo la tesis desde los años 30, de que había que tener una cierta paciencia y esperar a que las cosas sucedieran. Yo creo que Godard lo que hace es una preparación muy intensa. Tenía sus cuadernitos llenos de notas en lugar de un guión escrito literariamente ni con indicaciones de un minuto de cámara. Lo que hacía es que luego se impregnaba, y esto es la lección, digamos, de los neerrealistas, del lugar. Para él era fundamental, hasta que estaba en el sitio donde finalmente iba a rodar, no sabía cómo iban a suceder las cosas. Imaginaba de nuevo esas ideas que tenía y que quería meter en la película con los actores que tenía en el lugar en el que estaba. Y luego yo creo que también era muy fanático, y citaba mucho el libro de Francis Ponch, el poeta, Le Parti Prix de Chos, tenía también un elemento de utilizar las cosas, que es también lo que troca con el pop art, etc. Y parte de lo que le da ese aspecto documental sobre la realidad de cada momento en el que rueda. La verdad que sus películas pueden dar una base histórica para alguien que analice la historia de Francia desde el año 59 hasta ahora, sumamente interesante y curiosa. Yo creo que ahí él hacía el mantenerse abierto a la improvisación, pero no que llegara allí sin ninguna idea y a ver qué nos sale. Él estaba con unas ideas, yo creo que generalmente muy claras, y había, digamos, una serie de temas que quería tocar. Y yo creo que la estructura esta abierta, que por otra parte también tiene que ver con las Fioretti de San Francisco de Asís de Rossellini, que es una de las películas que a él le gustan más, le permite tratar las cosas de manera muy diferente. Como se habrá visto, cada uno de estos episodios es completamente diferente uno de otro. Unos son más largos, otros más cortos, unos con mucho diálogo, otros con poco, unos de un carácter más documental, otros son mucho más líricos. Y narrativamente, por supuesto, produce una especie de dispersión continua, porque no hay una línea dramática subrayada, como suele haberlo normalmente en el cine. Lo que hay es una historia, en el fondo, enormemente lineal y sumamente simple, que te la va contando, un poco haciendo un zigzagueo y un cambio de dirección. Yo creo que eso es lo que le permite abrirse y tratar de una manera un tipo de escena y de otra manera otra. Y yo creo que siempre el problema que ha habido fundamentalmente entre los guadardianos y los antiguadardianos es que se sepa ver o no se sepa ver la unidad fundamental que yo creo que hay siempre. Para mí, aunque narrativamente pueda haber discontinuidad, hay siempre una especie de unidad emocional muy fuerte. Y esa emoción que hay en la película yo creo que está por dos conductos que en él se confunden. La emoción que le produce ese personaje de inocente de provincias llegaba a París y que poco a poco se va viendo deslizando hacia la prostitución y hacia un final que, como hemos visto, es tremendo. Y por otra parte, su fascinación por Ana Karina, que en ese momento era su mujer y la musa de sus películas, tomando quizá como ejemplo el tratamiento que había dado Rossellini a Ingrid Bergman en la época que hace películas con Ingrid Bergman. Con lo cual vemos que es una película que es muy nueva en un cierto sentido y por lo tanto está lleno de referencias a las cosas que a él le han gustado en la historia del cine. Y es lo que hace que al mismo tiempo, digamos, sea muy nueva y el resultado sea muy distinto de todo lo demás, y sin embargo se reconozcan continuamente las raíces, que yo creo que es un lado fundamental siempre en Godard. Sí, porque efectivamente es un itinerario y es un descenso a los infiernos, asunto por otra parte bastante francés. En el caso de Nana, el nombre no es gratuito, puesto que es una referencia clara a Zola y a cierto naturalismo francés, pero lo más curioso, lo que tú decías de la linealidad de la película, que podría no parecerlo, pero que lo es, es las premoniciones que van apareciendo en la película ante la pobre Nana, hasta el final de Nana, que va a ser el mismo de Mitchell en la bús de sub, prácticamente sin tiro y en la calle. Pero las premoniciones son fascinantes, que tienen mucho que ver también con lo que tú dices, Miguel, de referencias culturales, que son constantes, por otra parte. En la película no es tanto, en su momento tuvo bastante discusión, porque se planteaba que era una película sobre la prostitución, para nada, ni que era un retrato sociológico de la prostitución, para nada. Si hay que ponerse así, probablemente puede ser algo más antropológico que sociológico, sin ninguna duda. Y después, en las premoniciones y en las referencias culturales, la toma de Juana de Arco, de Dreyer, con Antonín Artot, es fascinante, porque ya le está diciendo, le está advirtiendo del final, cuando le dice el monje a Antonín Artot, y la liberación, es la muerte. O sea, la única forma de salvarse es muriendo, el filósofo dirá, la única forma de vivir es callado. La historia maravillosa que cuenta el filósofo de Portos es verdaderamente también la primera vez que pensó a un apalmó. ¿Por qué me cuenta la historia? E incluso lo del relato de Edgar Allan Poe, que si os acordáis, además se ve, es la traducción de Baudelaire. Hay referencias literarias muy curiosas. Aparece Rimbaud cuando ella está delante del comisario, en esa escena, que da una cierta referencia a cierta intransigencia por parte de cierta clase media. ¿Y por qué la denuncia? La señora que la ha denunciado, a pesar de que le ha devuelto el dinero, aunque la sorpresa también del policía, y ella en un momento dado dice yo, el otro, haciendo un juego también con Rimbaud. No sé si sabéis, pero la película no iba a incorporar, al principio no iba a incorporar a Dreyer, quería poner fragmentos de Pit Pocket de Bresson, después pensó también en el testamento de Orfeo de Cocteau, después Bresson estaba rodando su Juana de Arco y quería meter escenas de la película de Bresson, Bresson le aceptó y cuando Bresson ya le había dicho que sí, al final termina poniendo las escenas maravillosas de María Falconetti y Antonín Artot, que son, con lo que señalaba Antonio al principio, de lo que le cuenta Paul, de los ejercicios de clase, que él está hablando de la niña, del alma y de la gallina, que por cierto gallina en francés, ya sabéis que tiene un doble sentido, también como prostituta. Pero cuando hablabas tú de la estructura de ópera aperta, de Humberto Eco, eso que está diciendo ahora Fernando, dices, la película sería la misma si es Bresson el que está viendo ella, que es la misma, y si es Jean Cocteau también, porque la fuerza de Godard no está en eso, sino en... Y aunque la gente no sepa que eso es Alain Poit, que está traducido por Baudelaire, es igual. Y aunque no entiendas el francés ni estés con sus títulos, es igual porque lo de Godard es otra cosa. La atracción de la imagen es tan poderosa que muchas de las cosas... Yo ahora te digo como profesional que ha hecho películas, muchas de las cosas que se te ocurren y que desechas, ves una película de Godard y te das cuenta que son posibles, que se puede hacer, porque él puede hacerlo todo. Hay algo que arrastra, él es... Y luego dices, esta película de la prostitución, ¿de qué trata? Y dices, pues como toda la realidad, de la soledad, de él y del amor y del recuerdo de algo frustrado que arrastra a lo largo de sus películas. Hay unas que gustan más, otras que gustan menos. A mí, por ejemplo, esta película me parece maravillosa, en cambio no me gusta el final, nunca me ha gustado el final. Me parece que está un poco... Que él lo rodaría de otra manera. Ahora, estoy convencido que no rodaría ese final, está un poco raro, ese es un final un poco raro. Claro, porque ahí está persiguiendo además lo de Eddie Constantin y hace el homenaje a esas películas y ya... Pero claro, la gran pregunta que hace todo el mundo es, ¿Godard tendría el mismo pulso narrativo, si quisiera, que Billy Wilder o John Ford o Trifo en la noche americana, por ejemplo, que es una película de corte clásico, llena de pasión por el cine, que a mí también me gusta mucho, serviría el desprecio como ejemplo de que Godard podría hacer una película como Lubitsch? Yo no lo sé, eso nunca lo vamos a saber. Sí, sí, Godard, porque desde luego, si hay alguien que conozca la historia del cine y la historia de los directores y de sus películas, si hay alguien que sepa de eso, Godard, o sea, poca gente más puede hacer una película como esas Histoire de Cinema, que yo he tenido la suerte de ver hace muy poco, además para ver esto, donde encadena la sonrisa, como él dice, más maravillosa de la historia del cine, que es la de Lee Tyler, en un lugar en el sol, con los campos de concentración de Mauthausen, y dices, es que es el mismo señor, es que el que entró con la cámara a filmar aquello era George Steven, que George Steven es el que filma aquí a Lee Tyler, es decir, que aquí saca a Lee Tyler muchos años, años,